La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy miércoles 11 de octubre, la iglesia celebra a San Juan XXIII, Papa. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, pues también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. La fuerza de transformación que tiene la oración del Padre Nuestro no tiene límites porque es un mar donde nos sumergimos en el amor de Abad Padre, mi papayito Dios, quien pasa de las palabras a los hechos concretos, comenzando a vivir como hijo de Dios y reconociendo que somos hermanos en Él. Este amor se alcanza cuando conozco a Dios y entro en la comunión de un padre con su hijo. Allí inicia una auténtica conciencia de que a todos los reconozco como mis hermanos, incluso aquellos que me calumnian, que me persiguen, que puedo llamar mis enemigos. El cristiano no tiene enemigos, tiene hermanos, por los cuales estoy llamado a orar incesantemente. Este amor solo se logra en la oración que entra en una dinámica de comunión universal desde mi Padre Celestial con todos aquellos que me rodean. El Padre nos ama a todos y nos invita a vivir ese mismo amor entre nosotros que somos sus hijos. Este es el fruto de la oración, la paz consigo mismo, la paz con Dios y con mis hermanos, la paz que nos lleva juntos con una iglesia sinodal en camino hacia la eternidad. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.